Don Luis Santiago, adicional a este hermoso programa, también estuvo al frente de programas de radio como Tertulia Danzonera, allá también a través de Corte V, y tuvo sus programas de televisión danzoneando y danzoneando con amor. Aquellos que no han tenido la oportunidad de verlo, o aquellos que quisieran volver a revivir estos momentos, por ahí en la página de Danzón Oaxaca, hemos estado compartiendo algunas cápsulas, algunos programas de lo que fue esto, esta pequeña temporada de programas televisivos. Danzón Oaxaca, danzoneando y danzoneando con amor. Esto lleva por nombre, entonces, Oaxaca, víves en mí, y esto es para ustedes. Miércoles de Danzón, Luis Santiago, gracias al apoyo de la Secretaría de las Culturas y Artes de Oaxaca. La Secretaría de las Culturas y Artes de Oaxaca. La Secretaría de las Culturas y Artes de Oaxaca. La Secretaría de las Culturas y Artes de Oaxaca. La Secretaría de las Culturas y Artes de Oaxaca. La Secretaría de las Culturas y Artes de Oaxaca. La Secretaría de las Culturas y Artes de Oaxaca. La Secretaría de las Culturas y Artes de Oaxaca. La Secretaría de las Culturas y Artes de Oaxaca. La Secretaría de las Culturas y Artes de Oaxaca. La Secretaría de las Culturas y Artes de Oaxaca. La Secretaría de las Culturas y Artes de Oaxaca. La Secretaría de las Culturas y Artes de Oaxaca y Artes de Oaxaca. La Secretaría de las Culturas y Artes de Oaxaca. La Secretaría de las Culturas y Artes de Oaxaca. La Secretaría de las Culturas y Artes de Oaxaca. La Secretaría de las Culturas y Artes de Oaxaca. La Secretaría de las Culturas y Artes de Oaxaca. La Secretaría de las Culturas y Artes de Oaxaca. La Secretaría de las Culturas y Artes de Oaxaca. La Secretaría de las Culturas y Artes de Oaxaca. La Secretaría de las Culturas y Artes de Oaxaca. La Secretaría de las Culturas y Artes de Oaxaca. La Secretaría de las Culturas y Artes de Oaxaca. La Secretaría de las Culturas y Artes de Oaxaca. La Secretaría de las Culturas y Artes de Oaxaca. La Secretaría de las Culturas y Artes de Oaxaca. La Secretaría de las Culturas y Artes de Oaxaca. La Secretaría de las Culturas y Artes de Oaxaca. La Secretaría de las Culturas y Artes de Oaxaca. La Secretaría de las Culturas y Artes de Oaxaca. La Secretaría de las Culturas y Artes de Oaxaca. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias amigos!